1992. La vida está hecha para soñadores y Juan Hurtado es uno de ellos. Lleva la insignia de aquellos que no se contentan con lo que hay y deciden dar el paso, a arriesgarse únicamente llevados por la fuerza de lo que les apasiona. Y así, sin prisa, pero con las ideas claras, con esa hoja de ruta que va creciendo según pasan los años, es como nace Hurtan, una marca de coches española con sede en Granada, pequeña, poco conocida, pero muy orgullosa de sí misma. Hoy voy a probar al último modelo, a la última criatura, salida de los cuarteles generales de la marca. Se llama Gran Albaicín y tiene todos los ingredientes para que el día de hoy sea realmente especial. Es un roaster biplaza, capota de lona, tracción trasera y una estética que, como veis, es sencillamente espectacular. Es imposible pasar desapercibido con este coche, no se puede. Y la historia de esta marca también es bastante peculiar. Hurtan es una marca artesanal, obsesionada por el detalle, por la calidad. Tardan el orden de unos dos meses en terminar simplemente el interior. Cada pieza de la tapicería, de los guarnecidos, está hecha a mano. Y llevan haciéndolo así desde hace casi 30 años. Y esa filosofía casi diría, debido a que Juan Hurtado, su fundador, impuso en sus primeras creaciones, la han heredado sus tres hijos, que son los que han continuado haciendo crecer a esta marca con más modelos. Prácticamente no hay dos coches que sean exactamente iguales porque es el cliente, con sus gustos, con su criterio, el que va eligiendo los colores, el contraste, los materiales, absolutamente todo. Y es que todo es casi realizable por una marca cuyo primer modelo fue el T2. Que no era otra cosa que un Renault 4TL con una carrocería totalmente diferente. Y es que Hurtado es eso, no fabrica sus modelos desde cero, sino que basa sus creaciones en modelos ya existentes a los que conforma o transforma, mejor dicho, de una manera única. Tras ese T2, llegaría su modelo más icónico y con el que marcaron, la verdad, un antes y un después en la historia de esta marca. El albaicín con motor y caja de cambios de un Renault Clio, pero como ves, con una puesta en escena que no podía ser más retro. Lo mismo pasa con los modelos que llegarían más tarde, como el Outdoor, que en realidad es un Chrysler PT Cruiser, o el Vintage, con el que se han ido a una estética de coches de los años 30, aunque el chasis sea un Jeep Wrangler. Y de esta forma llegamos a la que es la última creación, que es este gran albaicín, cuya estética, como ves, es absolutamente espectacular. Podrá gustar o no, pero lo que es cierto es que te quedas mirándola con cara de asombro, con cara de sorpresa, porque ya no ves cosas así por la carretera, usualmente, a no ser que te topes con uno de los que podrían ser sus rivales, entre comillas, en cuanto a estética, sobre todo, como es un Morgan. Llegados a este punto, es importante que sepas una cosa, y es que Hurtan y la marca Mazda llegaron a un acuerdo, y de esa firma nació este gran albaicín. Así que sí, efectivamente, bajo esta carrocería retro, muy vintage, se esconde en realidad un Mazda MX-5. En realidad, no es un mal negocio, porque el acuerdo lo que impone es que nuestros amigos de Hurtan no pueden modificar nada, absolutamente nada, del tren de rodaje. ¿Y eso qué significa? Pues que el Mazda MX-5 que está aquí abajo llega con las mismas suspensiones, los mismos motores, también las mismas cajas de cambio que si fuera, en realidad, un coche de la marca japonesa. ¿Y eso qué te garantiza o qué le garantiza a este Hurtan? Pues un comportamiento muy divertido, muy puro, de absolutamente raster de verdad. De hecho, este gran albaicín guarda la misma garantía que ofrece Mazda para su MX-5, es decir, tres años o 100.000 kilómetros. Y las visitas al taller, mantenimiento y demás servicios se realizan en la propia red de Mazda. En cuanto un comprador se debe alta en Hurtan, automáticamente ese número de bastidor aparece en la red de datos de la marca japonesa. Eso sí, todo lo que es el trabajo exterior corre, evidentemente, a cargo de la marca española. Vamos a empezar por el exterior, vamos a ir viendo cada detalle de este morro, de este frontal tan clásico. Esta versión se llama Heritage, hay una versión llamada Bespoke que es un poquito más deportiva, pero esta encarna yo creo que los valores, encarna ese ADN del gusto por lo clásico de Hurtan. Y eso lo vemos claramente en el uso, por ejemplo, del cromado. Cromado que se utiliza en la parrilla, en los faros principales, en los faros antiniebla, en los intermitentes, en esta parte de aquí, al final todo este frontal tiene mucha fuerza. Es un frontal muy clásico, pero que evidentemente llama poderosamente la atención. La línea curva es la que predomina, en general no vas a ver una línea recta en todo este gran albaicín. Es muy difícil, muy característico en este bombamiento del capó, que al volante se nota muchísimo, pero sobre todo lo que más destacan, obviamente, son estos pasos de rueda tan prominentes. Cuando vas conduciendo, esto se mete en tu campo de división y es algo que realmente impresiona. Después en el lateral también las líneas son espectaculares y lo que más me llama la atención, lo que más me sorprende es sin duda el voladizo trasero. Es brutal, es muy largo y de hecho voy a medirlo para saber exactamente cuánto tiene, porque me parece un dato a tener en cuenta. Son 75 centímetros, que es bastante y que no tiene, por cierto, el Mazda MX-5. Y no se me olvida, capota de luna, aunque también puedes pedir un gran albaicín en versión Targa, exactamente igual que en un MX-5. Y después, en esta trasera, también me parece espectacular, puedes ver esos pilotos redondos también conformados con cromados en la parte de abajo, las cuatro salidas de escape también con cromados, con una especie de difusor cromado. La verdad es que este coche, mires por donde lo mires, es espectacular. Y vuelvo a incidir en lo mismo, esta estética retro es algo tan peculiar que no se ve normalmente en el día a día en la carretera y es lo que hace poderosamente llamativo a este Hurtan. La pregunta es, ¿el interior será exactamente igual con ese mismo rollo vintage? Pues es lo que vamos a descubrir ahora mismo, pero antes te pido que aplastes al botón me gusta y que te suscribas si todavía no lo has hecho ya para que estés siempre al día de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos al interior. Y aquí en el interior es donde te das cuenta de esa magia que aporta Hurtan en todas sus creaciones y te das cuenta, por ejemplo, en ese gusto por el detalle, la obsesión por la calidad que se ve reflejada, pues por ejemplo, en todos estos guarnecidos, en los paneles de las puertas, en toda esta tapicería exclusiva, ahí es donde Hurtan deja al cliente total libertad para que sea este el que decida lo que quiere. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos en esta unidad en concreto? Pues esta piel de muy buena calidad, no es piel 100%, no es piel natural, es una piel semisintética, lo llaman ecopiel. Es, por así decirlo, más sufrida, aguanta mejor el paso del tiempo. Y bueno, veis aquí las costuras en verde, en el mismo color que la carrocería, también con toda esta parte alta del salpicadero que está pintada en el mismo color verde. Todo esto está hecho a mano y, como te he dicho al principio, tardan dos meses en terminar este interior. Y esto es piel, pero el cliente puede pedirlo en el material que más le guste, ya sea alcántara, por ejemplo, aluminio cepillado, otro tipo de madera que no sea este, fibra de carbono, etc. Las opciones son casi infinitas. Luego, la mano de Mazda se nota, pues por todos lados, ¿no? Porque al final, técnicamente, este interior es calcado al milímetro a cualquier MX-5. Lo cual no es una mala noticia del todo, porque sabes que todos estos elementos, los mandos, los botones, los sistemas en general, van a funcionar perfectamente porque están archiprobados. Lo que sí que es cierto, y seguro que estás de acuerdo conmigo, es que quizás, de hecho, me falta un poquito ese rollo retro que sí que vemos por el exterior y quizás algún reloj analógico con alguna aguja en rollo vintage, algo así un poquito más del pasado, pues le quedaría bastante bien. Pero, obviamente, Hurtan no puede modificar nada de estos elementos más técnicos y por eso tenemos, pues, esta pantalla de 7 pulgadas, que se controla como siempre se ha hecho en un Mazda MX-5 desde este botón giratorio. También tenemos los mismos grafismos, la misma instrumentación, con los mismos botones en el volante, así que, como veis, esto es calcado a un Mazda MX-5. Y, como no, una de las claves de este Hurtan, por supuesto, es la capota. Es de lona, como ves, absolutamente manual, no hay ningún sistema hidráulico ni eléctrico que lo que hace es, justamente, meter más peso. Aquí se busca la ligereza total. Fijaos qué rápido es capotar con esta palanquita, pues lo que hacemos es abrir y descapotar en unos 3 o 5 segundos. Ya estaríamos. Así que, como no, vamos a ponernos en marcha. Bueno, pues, me pongo en marcha lo que sí que voy a hacer para que me escuchéis bien es capotar. Una cosa que tampoco recomiendo que se haga en marcha, pero, bueno, rápidamente, ventanillas arriba, y así ya, pues, el viento no se cuela y me escuchas bastante mejor. Lo que decía, lo bueno de este Hurtan, del concepto, de la filosofía de esta marca, es que tienes, a todas luces, pues, una carrocería clásica, con estilo retro, muy chula por fuera, pero, por dentro, en sus tripas, lo que tienes es un coche moderno. ¿Y eso qué significa? Pues que te vas a poder despreocupar totalmente de la fiabilidad. Vas a poder apurar el cuenta vueltas hasta la zona alta. Vas a poder maltratar, si quieres, el cambio que funciona perfectamente y que, pues, no te va a dejar tirado en ningún momento. Vas a poder hacer apoyos fuertes. En definitiva, vas a poder utilizar el coche a tus anchas sin tener que preocuparte si te va a dejar tirado, si vas a tener un calentón o si vas a tener que terminar la ruta en grúa. Esto no pasa en este Hurtan porque, como digo, por dentro es un Mazda MX5 moderno. Aquí simplemente arrancas, aceleras sin contemplaciones, frenas tarde, apuras si quieres y exiges lo mejor de sí a esos neumáticos que son unos Dublop de 205-45 en llanta 17. Toca hablar del motor, de lo que va respirando bajo el capó. En este caso tienes a tu disposición la misma gama mecánica que la del Mazda MX5. Esto es dos bloques atmosféricos, hay uno un poquito más pequeño, un 1.5 de 132 caballos que es justamente el que va respirando en este capó bajo esta unidad y después está el más potente, es un 2 litros de 184 caballos. Tienen cifras de par un poquito bajas, un poquito modestas, son motores que necesitan ir alto de vueltas para que tengan un poquito de chicha, pero en general son motores bastante agradables. Y los dos los puedes asociar de serie a una caja de cambios manual, que es una auténtica delicia, recorridos cortos, un tacto así durito, tacto pues para la gente que le gusta conducir de verdad, porque es muy rápido, es muy divertido. Y después, pues para los que quieren ir un poquito más cómodos, no lo recomiendo del todo, pero hay para la versión Targa únicamente una variante automática, una caja de cambios automática. Funciona realmente bien, pero tiene sensaciones menos deportivas. De hecho, te diría que lo que más llama la atención en un primer momento es lo bien ajustado que está este cambio manual, porque su funcionamiento es súper agradable, ese tacto de embrague y cambio perfecto no es nada exigente y permite cambios fulgurantes sin casi esfuerzo. Y como te decía, a este bloque tiene una cifra de par, como decía, modesta, 152 Nm, que además los consigue nada más y nada menos que a 4.000 vueltas, con lo cual tienes que subir bastante para que empieces a notar cierto empuje, porque es un motor que te lo hace fácil, que te lo hace sencillo, que no es nada exigente, que no te va a dar nunca una patada, no va a tener nunca un mal gesto. Pero simplemente, ¿qué le exigiría? Pues a lo mejor, un poquito de un sonido como más deportivo, un poquito más bronco, ¿no? Al final, cuando subéis mucho de vueltas, no se escucha bonito. Pero, por ejemplo, para que veáis un poco su comportamiento, voy a bajar a las 3.000 vueltas. Estoy en una zona más o menos llana y cuando pisas a fondo, veis que va subiendo, va escalando en el cuenta vueltas hasta las 7.500, lo cual ahí es donde mejor se siente este bloque de cuatro cilindros. Por eso, la segunda marcha es como mágica, porque es la que te va a permitir utilizar esa parte alta del cuenta revoluciones en una carretera de montaña. Si no estás en esa zona óptima, si vas trabajando un poco con marchas largas, pues este bloque se lo va a tomar con mucha calma, no va a tener prisa, es como si quisiera disfrutar de todo el amplio rango de revoluciones. Por eso, si quieres extraer la quinta esencia del motor, utiliza el cambio, marchas cortas y pie a fondo. Y te hablo del cambio, pero también, por ejemplo, la dirección tiene un tacto para mí exquisito. No es una dirección de esas artificiales que se hacen ahora mucho, que con poco que muevas el volante ya has girado rápido. Esta dirección es una dirección que también es rápida, pero no es artificial. Todo se mueve de una forma mucho más natural y guías el morro del coche de una forma bastante sencilla. ¿Quieres explorar los límites de este chasis? Pues realmente puedes, lo permite. Está todo como muy bien ensamblado, todo juega mucho en conjunción. Es un equipo bastante potente, es decir, tenemos una buena dirección, tenemos un buen cambio, tenemos un motor que, aunque modesto en cuanto a cifras de prestaciones, pues también es delicioso, es muy agradable de llevar. Tenemos un chasis que permite apoyos fuertes, pero realmente no es un coche con el que disfrutes llevándolo al límite. No es, por ejemplo, un Caimán o un Porsche 911, para nada. No es ese concepto, es un concepto más de roster biplaza, bajito, aligerado, poco peso, que te permite disfrutar de una carretera, pero no al límite, sino simplemente llevando un ritmo ágil y disfrutando de cómo el chasis va leyendo perfectamente lo que le vas diciendo con la dirección. ¿Pero qué pasa si llega un domingo que te levantas pletórico y quieres explorar un poquito más los límites de este Hurtan Grand Albaicín? Bueno, pues no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Pues porque sobre todo tienes a tu disposición un equipo de frenos que funciona bastante bien, que retiene el coche con bastante contundencia, llegado el caso, y que a no ser que hagas un exceso uso de ellos, un uso excesivo me refiero, muy intenso, pues no te van a dejar jamás tirado. La verdad es que lo tengo bastante claro, después de llevarlo durante bastantes kilómetros, no se le puede pedir más a este Grand Albaicín, no se le puede pedir más. Y no se le puede pedir más porque este coche para los domingos lo tiene absolutamente todo. A su comportamiento realmente adictivo hay que unirle un ingrediente que es fundamental y es el de la exclusividad. Precio. La gama parte desde los 59.000 euros antes de impuestos, que es, bueno, un precio realmente alto, pero es caro. Bueno, si lo estás comparando con un Mazda MX-5, obviamente que lo es, pero este coche hay que analizarlo desde otro prisma. Es un coche que lleva a sus espaldas una historia, el de un visionario que en 1992 decidió cumplir sus sueños y hacer coches así. Y eso, para algunos, no tiene precio. ¡Suscríbete al canal!